Martes, Caro, y como todas las semanas, los martes estamos desde las bancas. Claro. Invitamos siempre a algún legislador para preguntarle de su actividad parlamentaria, de cómo están las cosas por el Palacio Legislativo, y en este caso ya está en la redacción de la Gaceta la legisladora... Graciela Medina de Álvarez. Así es. ¿Cómo le va, legisladora? Buen día, gracias por visitarnos. Muy bien, buenos días. Gracias a usted por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, vamos primero con lo más de coyuntura, que es la sesión que se avecina. Sí, tenemos una sesión que va a ser extensa, un temario importante. Bueno, estamos en pleno trabajo. Tenemos muchos temas que, digamos, hemos venido sin sesionar en estas últimas semanas. Entonces hay mucha expectativa, hay algunos temas que todavía no me han confirmado, pero son de mi autoría y estoy a la espera de que me confirmen si están en labor parlamentaria. Ya nos van a mandar el orden del día. Usted viene trabajando bastante, preside la Comisión de la Mujer. Sí, se llama Protección de Derechos de la Mujer. Protección de Derechos de la Mujer. Específicamente, ¿en qué tipo de proyectos, por ejemplo, viene abordando desde allí? Bueno, estamos trabajando intensamente. Lo último que, digamos, estoy trabajando tiene que ver con la contención de mujeres, que tienen que ver no solo los problemas de edición, sino que sufren violencia. Y hay proyectos, un proyecto de mi autoría, que es del año pasado, que tiene que ver con el hogar agromecánico que estaba ya trabajando en Tafivejo. Mi idea era que eso se transforme en un refugio para mujeres. Todavía no avanzó más. Y hay algo nuevo en lo que estoy trabajando que tiene que ver con casas-taller para mujeres también, porque la problemática de la mujer es amplia y tiene que ver con que muchas veces no tiene trabajo. La idea de las casas-taller es que, digamos, recuperen no solo la autoestima, sino tengan la posibilidad de trabajar para que se capaciten. A veces el deterioro es gradual y la mujer está fuera del ámbito laboral. Algunas veces, aún teniendo título, digamos, han ido siendo apartadas, porque, bueno, por distintos motivos, a veces porque los hijos son pequeños y porque, digamos, en medio de una relación conflictiva, han quedado convencidas que no eran capaces de hacerlo. Así que, bueno, eso es importante. Realmente, nosotros venimos pensando en que la mujer tiene que autovalidarse, trabajar en condiciones de dignidad. Y, bueno, la que no tiene oficio, en estas casas-taller, la idea es que lo adquieran y puedan estar en la parte productiva. Legisladora, hablando de esta situación de las mujeres, que es tan complicada, en su momento, en la legislatura, había cinco proyectos que finalmente se habían unificado para asistir, no solamente a estas mujeres, sino también a sus hijos, ¿no?, que son víctimas de estos casos de femicidio. Y hace poquito habíamos hablado de todo lo que era la ley Brisa, que se había aprobado finalmente en el Congreso. ¿Eso va a avanzar en algún momento? ¿La legislatura va a dar un paso adelante con esto para que, bueno, se pueda acceder a este beneficio? Sí, bueno, eso ha sido una charla que habíamos tenido pendiente. Cuando nosotros nos habíamos puesto en contacto por el tema de la ley Brisa, salió una ley que, digamos, entró por la comisión que yo presido, salió un proyecto unificado, tiene que ver con la ley Brisa, es un caso testigo emblemático a nivel nacional. Nosotros acá a nivel provincial teníamos varios proyectos, algunos de la misma composición política de mi grupo y otros de la oposición. salió un proyecto unificado que ya tiene dictamen en la comisión y que pasó a la comisión de Hacienda y Presupuesto. No son tantos los casos. Lo que se pretende es siempre salvaguardar el interés del niño como un interés superior. Se pone mucho en relevancia esto y hay distintas situaciones, por supuesto. La tragedia de la muerte de una mujer nos lleva a que hay un papá o una pareja de un papá que está complicado con la justicia, una mamá que deja de estar, y estos niños quedan completamente sin respaldo y sin contención familiar. Lo que se busca con esta ley es que estos niños tengan un sustento económico y que ese sustento económico verdaderamente llegue a este niño. A eso apunta la ley, a que no nos encontremos con que hay un recurso que está destinado al niño. Y creo que lo está demorando, perdón, porque está en presupuesto, creo que es bastante. En presupuesto, o sea, se tiene que trabajar con las estadísticas de los casos que hay puntuales acá en Tucumán, que no son tantos, y estudiar cada caso particular, porque no es lo mismo un niño que está en completas condiciones de vulnerabilidad porque la violencia no tiene clase social, no nos olvidemos de esto. Entonces, tenemos niños que a lo mejor tienen muchas desventajas económicas y otros que a lo mejor no. Lo que se procura es que el niño continúe con una vida normal, con escolaridad y con salud. Entonces, bueno, o sea, no va a ser lo mismo alguien que no tiene, y por ahí a lo mejor hay una familia que sí puede responder. Lo que se busca es que este niño que tiene condiciones de más desventaja, esté contenido. ¿Y en qué está usted particularmente trabajando? ¿Qué proyecto a usted le gustaría decir? Quiero, antes de que termine esta gestión mía, que este proyecto salga. Bueno, hay proyectos que tienen no solo que ver con la mujer. Hay proyectos que a mí me marcan mucho, el tema de la cárcel. Es un proyecto, digamos, que dentro de lo que es mi grupo político, una ambición que viene desde el trabajo de mi esposo en la composición anterior y mí ahora, la cárcel. Nosotros necesitamos condiciones dignas en la cárcel. Me preocupa mucho, yo estoy en la Comisión de Patrimonio Cultural, que nos reunimos semanalmente. Es una composición compleja porque somos miembros de distintas fuentes, de distintas universidades. O sea, hay una representación importante de distintas miradas y, digamos, ese sería el plan más ambicioso. Obviamente... De una nueva cárcel. De una nueva cárcel con condiciones, digamos, acordes a las normas internacionales de derechos humanos actuales. Y eso implica... O sea, el gran problema es la parte económica. Claro. Porque, digamos, hay otras prioridades, no nos podemos apartar de eso. Pero, digamos, es una inquietud que también está dentro del Poder Ejecutivo porque, digamos, la cárcel de Villa Urquiza tiene problemas y, digamos, lo que no queremos es que colapse una estructura y, bueno, y que se den las condiciones para que, digamos, la gente que tiene conflicto con la justicia se reinserte en la sociedad y para eso necesitamos que las condiciones sean dignas. ¿Cómo está observando la repercusión que tiene la legislatura esta suerte de pelea política que hay o el distanciamiento entre Alperovic y Mansur? Bueno, o sea, ¿cómo lo veo yo en el aspecto personal? ¿Cómo se lo ve...? ¿Cómo siente usted que está pegando la legislatura y cómo lo toma usted? ¿Usted dónde se siente identificada? ¿Detrás de qué? ¿De cuál de estos dos dirigentes? Yo me siento identificada con un proyecto político. Yo soy peronista. Y lo que se defina dentro de lo que es un partido nosotros tenemos una premisa que es muy importante. Quien gana gobierna y los demás acompañamos. O sea, en ese aspecto nosotros como proyecto político y cuando hablo de nosotros, a ver, yo soy legisladora provincial pero esto es una situación que forma parte de algo que está de paso. O sea, hay un movimiento, yo represento electores y de eso se trata. Nosotros tenemos que acompañar un proceso. Creo que el peronismo tiene un arraigo muy fuerte en la provincia y nosotros vamos a trabajar para que el peronismo siga siendo estando al frente del poder ejecutivo. De eso se trata nuestra tarea. ¿Y para que Mansur continúe el jaldo en el poder? ¿También? Si ellos se proponen que es lo que estamos trabajando como dato, como información, por supuesto. Por supuesto. Pero esto, digamos, todavía falta un tiempo. Pero nuestro gobernador, nuestro actual gobernador y nuestro vicegobernador han manifestado que ellos quieren continuar. ¿Cómo ha visto las intenciones de José Alperovich de volver justamente al ruedo político y de aspirar a un cargo oportunamente a la gobernación? A ver, es legítimo. Todos los ciudadanos tenemos la posibilidad constitucional no solo de elegir sino de ser elegido. Nadie puede vetar eso. Pero me parece que, digamos, obviamente son decisiones personales y políticas que cada uno de ellos la tomarán. Y, bueno, creo que están en pleno derecho todos. Pero, bueno, yo en este momento, digamos, él no lo dijo específicamente, pero, bueno, el gobernador y el vicegobernador actual sí lo están manifestando. Y, bueno, a lo largo y a lo ancho de la provincia lo están diciendo. Pero, bueno, hay que esperar un poco también y ver qué es lo que resulta. Pero yo formo parte de un proyecto político. Bien. Gracias, legisladora. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno, estábamos en charla con Graciela Medina de Álvarez en este ciclo de todos los martes desde las bancas. La legisladora manifestando este gran anhelo que dijo preocupación por la situación carcelaria. Por la situación carcelaria. Eso dijo de que pudiese haber una nueva cárcel en la provincia, ¿no? Eso.